En saludo al 44-19, el buen gobierno sandinista, a través de la Alcaldía del Poder Ciudadano del municipio de Ciudadano en el Triángulo Minero, realizó la inauguración del puente vehicular en el barrio Pedro Joaquín Chamorro número 3. Que tiene una dimensión de 10 metros de largo por 8 de ancho. Este puente tiene un costo más de 4 millones de córdoba para la familia. Este punto era un punto crítico. Cada vez que llovía, se inundaban todas estas familias que estaban alrededor de esta casa. No había pasada por este lugar. Hoy eso pasó a la historia. Entregando en nombre de nuestro buen gobierno, que preside nuestro comandante Daniel, nuestra compañera, esta importante obra, como es el puente peatonal, el puente vehicular, acá del barrio Pedro Joaquín Chamorro. Una obra de mitigación a garantizar la vida, la seguridad de la familia. Este puente, lógicamente, viene a salvaguardar la vida de la familia, de las personas. En periodo de invierno, aquí era un punto crítico en el cual, por las alcantarillas que se obstruían, que estaban, no permitían el paso del agua y, lógicamente, abnegaban las viviendas y ponían en peligro la vida de las familias. Este importante proyecto viene a garantizar tranquilidad y paz, porque en temporada de invierno, las familias que viven a la orilla no podían ni dormir bien. La primera lluvia, gracias a Dios, yo corrí y me acosté a dormir bien linda, porque le digo a mi hija, me voy a acostar a dormir, porque ahora vamos a dormir bien, no vamos a tener preocupaciones, porque gracias al gobierno, pues, tenemos el puente. Ahora sí me siento bien aquí, porque dos crecidas grandes que han habido, no se ha crecido, no se me ha metido a la casa y antes era un metro arriba de la casa que se me entraba. Ahora, pues, ya descanso más y me siento alegre, pues, con lo que el gobierno hizo. En algunas ocasiones, ni los taxistas circulaban por el sector, producto del desbordamiento. Cuando grito feliz, cada mañana, ¡vive el frente! ¡Santista! Carlos Guillén, Multinoticias.